Barajamos hoy, el secretario y yo, si convocaron o no a una prueba de prensa porque creemos que no es conveniente ailear asuntos de orden interno que afectan solo al interior de los partidos. Pero las circunstancias y la confusión que se ha generado en los últimos días nos obliga a comparecer hoy aquí, delante de todos ustedes, a explicar la verdad. Para ir con la verdad por delante y explicar todas las cosas que se están diciendo y que de verdad lo único que nos preocupa es que hacen daño al Partido Popular. Hoy no estamos aquí porque se trate de mí o de Carlos Figueroa, estamos aquí porque se trata de que los intereses generales de este partido han de estar por encima de cualquier prensión particular.